Muy buenas, estamos aquí en la Plaza Alvarado porque os vamos a contar la historia del hospital y de la Hermandad de la Misericordia... ...que estaba justo aquí en la calle Mesones. Justo en esta manzana estaba el hospital y había una Hermandad de Misericordia. La documentación histórica nos habla de que existía una Hermandad de Misericordia que se encargaba de fines de ayuda al hospital. Corriendo el tiempo, este hospital también estuvo asistido por la Hermandad de la Caridad, como veremos. Luego tenemos aquí, en este edificio, que hay dos hermandades, las dos asistenciales relacionadas con este hospital... ...que se prolongó su historia hasta nuestros días prácticamente porque los hospitales de hoy, de la Milagrosa, nacen aquí. Y entonces os vamos a enseñar algunas curiosidades que nos guarda el callejero en relación a este hospital y esta Hermandad de la Misericordia. Os contábamos que en esta sección de Marchena Secreta vamos a hablar de la historia de Marchena que poca gente conoce. Por ejemplo, todo el mundo sabe que esta era la calle Mesones. Era el antiguo camino hacia Sevilla, aquí pasaban los carruajes y aquí estaban las posadas y Mesones. Y en la otra acera estaba el edificio del hospital de la Misericordia. Este hospital resulta de la fundación de cinco hospitales. Estos cinco hospitales se reunifican en uno, en 1551, aquí, en el hospital de la Misericordia, donde había un hospital y una casa cuna. Este que ven a mi izquierda era el hospital de la Misericordia. En este hospital, en este edificio, se fundan, se refundan los cinco hospitales que existían antiguamente. Y en 1551 se crea el hospital de la Misericordia. Y en 1600, además, se añade a ese hospital un hospicio para niños. Casualidad o no, tenemos que en Arco de la Frontera existía también un hospital de la Misericordia, que fue fundado por los mismos fundadores que en el hospital de Misericordia de Marchena, de 1490. Fundado por don Rodrigo Ponce de León y su esposa. Casualmente, el hospital de la Misericordia de Arco de la Frontera está en la calle Cuna. Exactamente igual que el hospital de Misericordia de Marchena. Y aquí, pues, había un hospital que estaba resentado por una fundación en donde había una hermandad de la Misericordia. En el documento de la fundación del hospital de la Misericordia, los duques hablan de que ya existía una hermandad de Misericordia desde tiempo inmemorial. Y mandan que se continúe esa hermandad de Misericordia. Por lo tanto, estaríamos hablando de una de las hermandades más antiguas de Marchena, más antiguas incluso que las que conocemos actualmente. Lo que pasa es que esta hermandad desapareció con el tiempo. Estamos hablando de que en 1551 este documento se refiere a que la hermandad de Misericordia ya existía de tiempo inmemorial, con lo cual podemos hablar de un siglo antes aproximadamente, aunque no existe este dato confirmado por escrito. Pero sí se sabe que se dedicaba a dar enterramiento a las personas que morían en este hospital. Estamos hablando de que un hospital en aquella época no era como hoy lo conocemos, sino que era más bien una residencia de ancianos y un hospital de niños, digamos, un auspicio. Entonces, las personas que morían en este hospital se enterraban en este hospital. Es decir, que probablemente si alguien hace excavaciones aquí, pues encuentre los restos del edificio y los restos de esos enterramientos. Se sabe que esta hermandad de Misericordia se encargaba también, por orden de los duques, del gobierno del hospital. El gobierno del hospital tenía un tesorero, tenía un rector, tenía varios cargos. Además tenía un médico, un cirujano y un barbero. Los famosos médicos de aquella época, por ejemplo, eran el doctor Diego Sánchez o el licenciado Juan de Alcaudete, que luego con toda su familia se va a México. Y tenemos que además, el segundo domingo de cada mes, se reunía la dirección o el consejo rector de este hospital, en donde estaban los miembros de la Conferradía de la Misericordia y los cargos que el duque había elegido para este hospital. Y aquí vemos que en esta calle Espíritu Santo, antiguamente, llevaba el nombre de Cuesta de la Misericordia, precisamente por el hospital que estaba aquí. Este hospital tenía una capilla, cuya primera noticia por escrito, la tenemos de Beatriz Pacheco, que era la esposa de don Rodrigo Ponce de León, que son los fundadores. Y aquí había una capilla en donde se daban misas continuamente y en donde había varios altares, se sabe que se construyó en su iglesia un altar con los nombres de cada hospital que había antiguamente. Y luego, este hospital, ya corriendo los siglos, se traslada a la calle La Milagrosa, es decir, donde está el hospital que hoy todo el mundo conoce. Y en ese hospital ya entra a participar de sujeción la Hermandad de la Caridad. El primer documento escrito que tenemos de eso es un documento del siglo XVIII, en donde la Hermandad de la Caridad se obliga a trasladar a los enfermos de este hospital, los enfermos que no cabían en el Hospital de la Misericordia de Marchena, lo llevaban a Sevilla. Además, la Hermandad de la Caridad de Marchena, y esto es un documento que hemos entregado a la propia hermandad y ellos mismos desconocían este documento, esta Hermandad de la Caridad se encargaba de un hospicio en Marchena y también de ayudar al hospital. De ahí que la Hermandad de la Caridad, el domingo de Ramos, realice su procesión desde el antiguo Hospital de la Misericordia y hasta la Iglesia de San Sebastián, donde estaba, en un solar anexo, el edificio del Hospital de la Caridad. Como vemos, se trata de que el germen o las primeras hermandades de las que estamos hablando en Marchena, que se tienen esta documentación, pues están en torno a este hospital. Son hermandades asistenciales, como también lo hacían las otras hermandades que conocemos, como la Veracruz, etc., en cuyas primeras reglas se recoge que, bueno, que hacían obras de caridad, como dotar a huérfanas para sus matrimonios y otras obras de caridad. Entonces estamos hablando de hermandades asistenciales y hermandades de caridad que se dedican a gestionar obras pías. Pues aquí, en la Plaza de San Sebastián, estaba el antiguo Hospital de la Caridad. En este edificio de la Caridad, donde todavía se conserva la Hermandad de la Caridad, que fue fundada en torno a 1600, en 1650 se conserva el primer libro de reglas que tiene la hermandad, que es el libro de reglas más antiguo de Marchena. Pues en Arcos de la Frontera se establece la Hermandad de la Caridad en 1600. Allí se conserva el Hospital de la Caridad, una Virgen de la Caridad, y, bueno, también estaba relacionada con la asistencia, como ahora veremos. Esta Hermandad de la Caridad se conserva una documentación del siglo XVIII, en donde el duque le da un dinero, unos fondos a la Hermandad de la Caridad, para que, además de recoger los enfermos y los difuntos, como ya venía haciendo, además se encargue de llevar a los, digamos, a los enfermos, que no cabían en el Hospital de Marchena de la Misericordia, a llevarlos a Sevilla o a ciudades cercanas, para que fueran atendidos. Eso se conserva en un documento. Se conserva también los nombres del hermano mayor de esa época. Y, además, se dice en ese texto que es obligación de los hermanos de la caridad hacer este tipo de obras de caridad por los siglos de los siglos. Es como una especie de mandato que se da a las generaciones futuras. Bueno, y de aquí viene la costumbre que lo que sabíamos hasta ahora de la Hermandad de la Caridad es que se encargaba de recoger a las personas que habían fallecido. Y, por eso, ese es el origen de la procesión que hoy conocemos de la Hermandad de la Caridad. Desde el Hospital de la Misericordia, que está en la calle Milagrosa, hasta aquí, hasta la iglesia de San Sebastián, en cuya plaza, en mi espalda, estaba dicho Hospital de la Caridad. En las fotos antiguas se conservan también algunas fotos de cómo era este edificio antiguamente, porque se conservaba hasta los años 60. Además de recoger y llevar a Sevilla a los enfermos del Hospital de Marchena, pues se hacían cargo del hospicio y de otras obras de caridad. Y, bueno, como digo, recientemente una de las curiosidades de esta hermandad es que se ha restaurado recientemente el libro de reglas y que es uno de los más antiguos que se conservan en Marchena. La Semana Santa de Marchena ha sido calificada como romántica, pues conserva bastantes elementos del siglo XIX ya perdidos en otros lugares y está catalogada de interés turístico nacional desde junio del año 2001. La Semana Santa de Marchena se caracteriza por el afán de su gente por conservar sus tradiciones propias. Ejemplos únicos son los enterramientos cofrades, panteones en los que las hermandades actuaron con clara vocación benéfica, o las reuniones de los viernes en las capillas, o el lenguaje cofrade y cariñoso del marchenero para decir de sus imágenes, hermandades y costumbres, el macaco, la borrquita, el niño, la cernicalera o las moleeras. ¡Gracias!